Amigos, amigas, los saludo en nombre del Señor, confiando que cada uno de ustedes se encuentren con bien en sus hogares junto a sus seres queridos y así también esperando que Dios esta tarde nos bendiga y nos ayude conforme a nuestras necesidades que todo lo cansado, lo cargado sea fuera en el nombre de Jesús y que todo lo que impide que su gloria sea manifiesta así también en cada corazón y en cada vida ya los quisiera invitar esta tarde a leer una porción de la palabra de Dios y así también esperando que cada uno de ustedes sea bendecido a través de esta palabra lo invito a buscar en sus Biblias Romanos capítulo 2 vamos a leer desde el versículo 23 al 29 este tiene un título dice los judíos y la ley y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús, amén tú que te jastas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios porque como está escrito el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley pero si eres tragresor de la ley tu circuncisión viene a ser incircuncisión si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley no será tenida su incircuncisión como circuncisión y el que físicamente es incircunciso pero guarda perfectamente la ley te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres tragresor de la ley pues no es judío el que lo es exteriormente ni es la circuncisión la que se hace exterior en la carne sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu no es letra la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios Amén que Dios bendiga esta lectura de la palabra de Dios esta tarde ya que aquí Dios nos está hablando referente a la circuncisión y la circuncisión es del corazón Dios nos habla de dos tipos de personas a través de esta palabra del hombre exterior y del hombre interior el cual Pablo hacía realce a los judíos ya que a ellos le hablaba y le hablaba con respecto a la circuncisión ya que muchos se gastaban de ser la ser el pueblo verdadero descendiente de Abraham producto que eran se circuncidaban el prepucio e intentaban guardar la ley pero Pablo le exhortaba al pueblo y le decía que la circuncisión no era la del exterior sino la del interior Pablo exhortaba al pueblo a los judíos para que se dieran cuenta que que nuestro hombre exterior no bastaba no bastaba con santificarlo día tras día y que nos bastaba con intentar de guardar la ley y circuncidarse el prepucio si el hombre interior seguía aún muertos en delitos y pecados y esa es la enseñanza que el día de hoy Dios nos quiere dar a nuestras vidas que hoy por hoy muchas personas en el mundo se preocupan por su apariencia externa muchas personas se preocupan por el hombre exterior y se olvidan del hombre interior muchos se preocupan por santificar su vida exteriormente pero se olvidan del hombre interior muchos olvid se preocupan por aparentar ser verdaderos hijos de Dios exteriormente pero el interior se olvidan de ello y es por eso que Pablo soltaba al pueblo en los romanos para que se dieran cuenta allá en Roma se dieran cuenta que la circuncisión no era del exterior sino era del interior que el verdadero hijo de Dios no era aquel que aparentaba exteriormente ser un hijo de Dios sino era aquel que recibía la remisión de sus pecados esa es la importancia de la circuncisión en estos tiempos y los tiempos de Pablo entenderla y comprenderla y valorarla en todo tiempo que sin Jesús en nuestras vidas en nuestros corazones es imposible que las personas sean circuncisos de corazón ya que el verdadero pueblo de Dios no son aquellos que se circuncisan exteriormente sino son aquellos que se circuncisan interiormente el hombre interior es lo que Dios mira en nuestras vidas no es el hombre exterior los judíos en estos tiempos trataban a todo a toda costa de verse bien exteriormente de cumplir las leyes mandamientos ordenanzas circuncidarse hacer todo lo que dictaba la ley en el exterior pero se olvidaban de Jesús por lo tanto Pablo al querer asostar a este pueblo los quería sacar de un error y que no dieran con ojos de hombre sino que trataran de ver sus vidas con los ojos de Dios Dios mira lo profundo del corazón y es por eso que Pablo asostaba al pueblo para que se dieran cuenta que solamente Jesucristo puede dar remisión de pecados uno no puede borrar sus pecados a través de obras exteriores Pablo quería demostrarle a la gente que es imposible borrar sus pecados del corazón sin Jesús en sus vidas nadie puede borrar sus pecados por obras ya que Jesús para borrar nuestros pecados él tuvo que venir a este mundo entregar su carne y su sangre por nosotros y dar la paga por nuestros pecados él murió por nosotros la palabra dice que la paga del pecado es muerte y que sin sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados por lo tanto aquella persona que tenga pecados en su vida necesita dar una ofrenda a Dios necesita dar una vida a cambio de sus pecados y es por eso que en esos tiempos Dios en el antiguo testamento Dios permitió que el pueblo de Israel diera ofrendas de animales para él dar remisión de pecados no era por la obra sino que el pueblo lo hacía por la fe por la fe en que el momento que ellos imponían sus manos sobre el animal todos sus pecados eran pasados a ese animal y que era justo que ese animal ahora muriera por ellos para dar la paga por los pecados por eso que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados y era necesario que el pueblo de Dios pusiera sus manos sobre el animal y así pasar todos los pecados a ese animal y ese animal morir en el lugar del pecador pero hoy por hoy hay un pensamiento que muchos creen que los pecados pueden ser borrados de una u otra manera por obras por oración o ayuno es imposible Dios nos dice eso en la Biblia de ninguna manera lo dice Él nos pide a nosotros que creamos en Él que Él como nuestro Salvador se encargó de nuestros pecados en Hebreo nos habla nos dice referente a su palabra toda la Biblia nos dice que Jesús es nuestro Salvador y que Él se vino a encargar de nuestros pecados su palabra dice arrepentíos para perdón de pecados en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo ese arrepentimiento no viene al azar ese arrepentimiento no viene por algún pensamiento alguna emoción o por algo que nosotros creemos que hicimos mal y en ese momento nos dimos cuenta y nos arrepentimos de haberlo hecho sino que ese arrepentimiento es más allá de lo que los seres humanos puedan ver puedan pensar ese arrepentimiento viene referente a la palabra de Dios es como Dios nos mira a la humanidad y que Dios pide de nosotros Dios quiere que nosotros nos conozcamos a través de su palabra no que nos conozcamos y nos veamos conforme a nuestros pensamientos Él no quiere que nosotros miremos el pecado conforme a nuestros ojos carnales o así también con nuestra ética o nuestra moral Él no quiere eso Él quiere que nosotros aprendamos del pecado como dice la palabra de Dios que sepamos que el pecado de los hombres viene del corazón y por lo tanto si el corazón está contaminado todo el cuerpo está contaminado por eso la Biblia nos dice que con el tan solo mirar pecamos y es por eso que Dios quiere dar remisión de pecado y morar en tu corazón porque la maldad del hombre viene del corazón viene la fornicación el adulterio la lascivia la ira la contienda el matar el hurto la maledicencia muchas maldades vienen del corazón de los hombres y todo lo que entra por la boca va a parar a la letrina si no hay nada en el exterior que pueda contaminar al hombre ya que todo lo que contamina al hombre viene del corazón y es por eso que la circuncisión debe ser del corazón porque circuncidar es cortar lo malo cortar la infección cortar el pecado de nuestras vidas eso es la circuncisión Dios quiere cortar el pecado de nuestros corazones quiere que nosotros seamos limpios por completos y la única forma de nosotros recibir remisión de pecado y seamos completamente santos es que recibamos la remisión de nuestros pecados y la única manera es que nosotros es que creamos en Dios como dicen las escrituras que ya nos cansemos de buscar remisión de pecados por obras así como este pueblo de esos tiempos lo intentaba hacer él intentaba justificarse delante de Dios pretendiendo guardar la ley sus ordenanzas y circuncidar se imprepuse y eso el pueblo judío le pactaba para jactarse de ser el pueblo de Dios más Pablo decía no es judío es del exterior sino es judío es del interior y que la circuncisión dice es del corazón en espíritu no en la letra en espíritu no en la letra por lo tanto aquí también nos da una enseñanza que es por la fe en la palabra de Dios que es la por la fe en Jesucristo en nuestro salvador no en la letra no en las obras también está escrito que nadie va a ser justificado por las obras de la ley para que nadie se jacte nadie va a ser justificado por las obras de la ley y el que vive bajo la ley vive bajo maldición por lo tanto vivir jactándose que uno cumple la ley no es de jactarse al contrario eso es desechar el amor de Dios es rechazar la misericordia de Dios la cual hizo a través de su hijo Jesucristo porque a través de su hijo Jesucristo hizo misericordia y entregó de su amor a nuestras vidas aquellos que pretendan guardar su vida santificarse justificarse a través de las de la ley de Dios a través de las obras de la ley están rechazando el amor de Dios por lo tanto son como los judíos exteriores que intentan santificarse por fuera circuncitarse el prepucio pero se olvidan que la circuncisión es del corazón en espíritu no en la letra recordemos que la palabra de Dios dice que la letra mata y eso es una realidad porque la palabra de Dios no puede leerse e interpretarse literalmente cierta forma algunas palabras que son literales por ejemplo Dios es amor y tal cual se debe interpretar ahora entender cuán grande es el amor de Dios solo un hijo de él lo sabe y cuán profundo cuán ancho es el amor de Dios que no se puede escapar pero eso no nos puede confundir hoy por hoy hay muchas personas que se comportan como estos judíos se jastan de hacer muchas horas dentro de las casas oraciones o para sus congregaciones pero se olvidan que la circuncisión es del corazón que la apariencia exterior Dios no cuenta lo que cuenta es el hombre interior lo que cuenta es el corazón del hombre si está a cuenta con él en Jeremías capítulo 17 versículo 1 dice el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares en dos partes está escrito los pecados del pueblo de los seres humanos del pueblo de Dios de los seres humanos de toda persona en dos partes está escrito en la tabla del corazón y en los cuernos de los altares y aquí cuando se refiere a los cuernos de los altares se refiere a los libros que están en los reyes de los cielos el libro de las obras porque cuando llegue el tiempo de ser juzgada la humanidad Dios va a abrir los libros los libros de las obras y así también el libro de la vida y aquellos que no se encuentren inscritos en el libro de la vida van a ser arrojados al lago de fuego y azufre que es el infierno la muerte segunda por eso que Dios nos deja aquí escrito en su palabra que podemos engañar al hombre por nuestra apariencia externa decir aparentar que somos santos somos hijos de Dios que guardamos la ley hacemos todo lo que hace su palabra pero no podemos engañar a Dios porque Dios tiene escrito todo en sus libros todo tiene escrito y ahí tiene al ángel con el librillo escribiendo todo lo que hacemos no hacemos durante cada segundo de nuestra vida por lo tanto Dios no puede ser engañado de ninguna forma por lo tanto no intentemos vivir nuestra vida santa como hombres con el hombre exterior porque el hombre exterior jamás va a dejar de pecar jamás va a dejar de equivocarse jamás va a dejar de pegar delante de Dios hasta el día que nos vayamos a morir y es por eso que la importancia de creer en Jesucristo y tener la fe en Jesucristo porque si tenemos esa fe en nuestros corazones la verdad mora en nuestros corazones de su palabra aunque nos equivoquemos día tras día en la carne Jesús Dios mismo nos va a seguir mirando con ojos de amor porque la fe va a permanecer en nuestros corazones porque por fe el pueblo salvo por la fe en las obras que Jesús hizo por nosotros para rescatarnos y circuncidar el prepulso de nuestro corazón no se trata de lo que nosotros podamos hacer exteriormente sino se trata si le creemos o no a Jesucristo si le creemos o no a Dios y se lo hemos aceptado en nuestros corazones hay un ejemplo muy claro al comienzo en Génesis cuando Abraham Adán y Eva cometieron pecados Dios lo primero que hizo los llamó a su presencia ellos se avergonzaron se desnudó andaban con hojas de higuera esas hojas de higuera reflejan la religiosidad las religiones del mundo que muchas veces te hacen sentir bien por un momento pero con el tiempo esa hoja se seca y se cae así es la justicia del hombre así es la religiosidad del hombre así son las religiones del hombre lo que el hombre inventó para tratar de justificarse delante de Dios para tapar su desnudez más Dios que hizo sacrificó un animal y de ese animal que sacrificó le sacó su piel y le hizo trajes de piel eso hace Dios esa es la forma que Dios justifica la humanidad y se lo enseñó a Adán la paga del pecado es muerte Dios mismo le enseñó a Adán cómo recibir remisión de pecado y estar delante de la presencia de él Dios le dijo a Adán desecha tu justicia no intentes tapar tu desnudez con tu propio juicio con tu propia ética con tu propia moral con tus obras si no espera en mí cree en mí cree en Dios que él te va a justificar y él lo justificó así que Adán comenzó a enseñarle a todos sus hijos le comenzó a enseñar de qué forma Dios nos había justificado como Dios le había dado remisión de pecados a ellos y es por eso que al llegar el momento Abel y Caín quisieron dar una ofrenda a Dios y es por eso que Abel dio la ofrenda de lo más hermoso una oveja gorda preciosa sin manchas y Caín sabiendo lo que Dios demandaba para recibir remisión de pecados él quiso agradar a Dios con su propio esfuerzo Caín pensó en su mente y en su corazón dijo yo quiero agradar a Dios con el fruto de mi trabajo con mi esfuerzo con mi labor y Caín y Caín se sacrificó labró la tierra la sembró la cuidó la regó la cuidó de las aves de los animales la dio crecer y en el momento que tocó ella dar ofrenda tomó lo mejor del huerto lo mejor de sus frutos y se lo dio y se lo ofreció a Dios como ofrenda para que Dios le diera remisión de pecados vas a ver el que hizo a ver hizo solamente lo que el padre le enseñó llevó un animal y lo ofreció delante de Dios porque en ese animal había vida y sangre y es por eso que la Biblia nos enseña nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados y que si tú pecas que la paga de ese pecado es la muerte en cambio los frutos que llevó Caín no había vida ni sangre y además que la voluntad de Dios estaba dispuesta desde el comienzo de los tiempos y es por eso que se lo enseñó a Adán y a Eva y a Adán y a Eva le enseñaron a sus hijos una gran enseñanza que también Dios nos da que también nos da el libre albedrío de poder creerlo como así también no creerlo de poder hacerlo como no poder hacerlo nosotros tomamos libres decisiones en la libertad que Dios nos dio para poder escoger entre el bien y el mal entre el árbol de la ciencia y el árbol de la vida entre la ofrenda que él demanda o lo que nosotros queremos dar con nuestros propios pensamientos nuestra propia devoción Caín se esforzó dio lo mejor de su huerto porque la palabra de Dios dice que cuando Jesús cuando Dios rechazó su ofrenda decayó su semblante o sea mucho le importaba a Caín agradar a Dios mucho pero cuando Dios lo rechazó decayó su semblante y se ensañó contra su hermano porque dio que su hermano no era digno para él para Caín su hermano no era digno porque dio que solamente llevaba las ovejas a tomar del agua de una vertiente ya come pasto y lo que hacía Abel solamente sentarse a mirar como sus ovejas comían y bebían ya cuidarlas de vez en cuando de animales que podían matar a una de sus ovejas es todo en cambio él trabajó labró cultivó sembró hizo muchas cosas gran labor Caín era un hombre fornido más Abel era un hombre débil por su labor Caín por su labor era un hombre fuerte así también como Caín hoy por hoy hay muchas personas que profesan ser hijos de Dios y se creen fuertes por sí mismos se creen valerosos delante de Dios ofrecen ofrendas delante de Dios sin considerar lo que Dios demanda para cada uno de nosotros aquí en Romanos Dios nos dice Pablo nos enseña nos dice que no es judío del exterior sino del interior y no hay más ejemplo más claro que Abel y Caín Dios nos agradó de la ofrenda de Caín y Caín exteriormente se esforzó pero no creyó en la palabra de Dios no la guardó en cambio Abel si guardó su palabra guardó las enseñanzas de su padre y ofreció esas enseñanzas las ofreció a Dios y se agradó e hizo lo bueno delante de los ojos de Dios que es lo bueno y lo malo lo bueno es dar la ofrenda que Dios demanda tener la fe de que Dios la que Dios pide creer conforme las escrituras aferrarse a Dios con todas tus fuerzas y no doblegarse ante el hombre eso es lo bueno lo malo es no creer en la palabra de Dios rechazar el amor y la justicia de Dios para ofrecer nuestra propia ofrenda delante de él muchos creemos o muchos creen que por quedar lo mejor de sí tienen el reino del cielo descansado no es judío es del exterior sino judío es es del interior y la circuncisión no es del exterior sino del interior del corazón eso es lo que Pablo quería enseñar al pueblo que se dieran cuenta que no se transformaran en hombres religiosos porque sabían que su corazón se iba a desviar incluso Dios también lo sabía que hay caminos que parecen recto pero son de perdición la puerta ancha más Dios nos dice que su puerta es estrella y son pocos los que la hallan y son pocos los que entran por ella y la guardan para mucho eso es cómodo llegar a un lugar y hacer todo lo que le pidan haz esto a estos otros ve allá ve acá dona esto dona esto otro es que tienes que dar esto y con eso creen que están ganándose el reino de los cielos y más no reciben alguna enseñanza no reciben cómo nacer de nuevo no saben cómo ser circunciso de corazón se olvidan del hombre interior porque aún esas mismas personas que hacen todo lo que le mandan exteriormente se dan cuenta que su corazón aún sigue vacío aún tiene necesidad aún se sienten encadenados aún se sienten desolados y se enfrancan en oraciones y en ayunos largos esperando que Dios le dé alguna respuesta esperando que ese vacío se vaya de su vida que esa cadena que ellos sienten que aún sienten ese peso en su corazón se vaya y no pueden huir de esa desolación no pueden huir de esas cadenas porque no hay quien le enseñe porque simplemente le enseñan a ser hombres exteriores santos exteriores hombres religiosos y se olvidan del hombre interior como en su palabra el pecado de Judá está escrito en los corazones y en las tablas de los corazones y en los cuernos de sus altares solo por fe podemos borrar los pecados del corazón y de los cuernos de los altares y es por eso que el sumo sacerdote cuando ofrecía la ofrenda delante de Dios a sacrificar al animal tomaba un poco de su sangre y esa sangre la derramaba en el suelo y también en los cuernos del altar de la ofrenda que Dios bendiga nuestras vidas porque cuán importante darse cuenta de quién es religioso y quién no es un hombre religioso cuán importante es tratar que el pueblo se dé cuenta cómo es su caminar cómo nosotros nos demos cuenta cómo es nuestro caminar delante de Dios cómo estamos delante de Dios estamos caminando como los judíos exteriores o verdaderamente hemos nacido de nuevo y hemos sido circuncisos de corazón entendemos lo que Dios nos quiere hablar de nuestras vidas o nos conformamos simplemente con hacer hacedores de obra sabiendo que la palabra dice que nadie va a ser justificado por las obras de la ley para que nadie se gloríe pero a pesar de eso te siguen enseñando a ser hacedores y se olvidan del hombre interior ¿acaso no debes de buscar un siervo un giro de Dios pasado por fuego que te enseñe palabras de verdad y que te haga nacer de nuevo y que reciba la circuncisión del corazón sin Jesús no somos nada en nuestras vidas sin las obras de Jesús no somos nada nuestra fe no tiene vida porque está escrito que el consumador de la fe es Jesucristo y si él es el consumador de la fe sin fe es imposible agradar a Dios y la fe viene por el oír y el oír palabras y cuando oímos palabras de Dios tenemos que ir las obras que Jesús hizo para salvarnos porque gracias a esas obras que Jesús hizo nuestra fe tiene vida y somos circuncisos de corazón somos los judíos del interior los verdaderos descendientes de Abraham de la genealogía de Abraham como Dios le prometió Abraham así como las estrellas sus descendencias como las estrellas y porque las estrellas porque las estrellas iluminan en la oscuridad que así son sus hijos los hijos de Dios son aquellos que iluminan en la oscuridad enseñan al pecador a nacer de nuevo los guían a ser la luz admirable los hijos de Dios los siervos de Dios son aquellos que iluminan en la oscuridad que enseñan al pecador a nacer de nuevo los ilumina los trae de la tiniebla y hace que reciban el reino de los cielos en sus corazones remisión de pecado circuncisión del corazón que Dios nos ayude en estos tiempos en el salmo ciento veintisiete dice si Jehová no edificare la casa en vano trabajan los que la edifican si Jehová no guardare la ciudad en vano velan la guardia por lo demás por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores pues que a su amado dará Dios el sueño que Dios bendiga nuestras vidas porque si Dios no nos da remisión de pecados en nuestros corazones y si Dios no circuncisa el prepucio de nuestro corazón en vano trabajan los que la edifican no importa como seas exteriormente todas las personas cristianas del mundo te pueden reconocer como el gran siervo pero si no has recibido remisión de pecados pero si no has circuncidado el prepucio de tu corazón en vano trabajaste que Dios nos ayude otros dirán pero cualquier cosa que hagamos en el nombre de Jesús recibiremos nuestra recompensa usted lo ha dicho en el nombre de Jesús y cualquier persona que no tenga la remisión de pecados en sus corazones y la circuncisión del corazón no tiene a Jesús en sus vidas por lo tanto no pueden ir por mucho que digan creer en Jesús pero si no han recibido remisión de pecados Jesús no mora en sus corazones si no son circuncisos de corazón Jesús no mora en sus corazones y es ahí que dice no todo el que me diga señor señor sino que hace la voluntad de mi padre y muchos dirán aquel día yo profeticé en tu nombre fui en tu nombre hice milagros en tu nombre hablé de tu palabra en tu nombre y Dios le respondió jamás te conocí hacedor de maldad la voluntad del padre es más importante lo que nosotros podamos decir o pensar o como nosotros podamos interpretar la palabra de Dios porque muchos son los que la interpretan pero son muy pocos los que la entienden y si no podemos desgastar nuestras vidas es de entender y conocer a Dios y no es como nosotros nos parezca la palabra de Dios o como nosotros nos podamos interpretar o que devocional podemos sacar nosotros bajo nuestros propios pensamientos sino es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos sino es lo que Dios quiere que se hable a través de su palabra y no es lo que nosotros queramos hablar en lo que Dios quiere que se hable porque a él le debemos obediencia las almas son de Dios el que necesita siervos valientes hombres mujeres valientes que le crean en su palabra que hablen conforme a las escrituras que no le agreguen que no le quiten que no le pongan levadura de sus propios pensamientos sino que hablen tal cual la palabra de Dios eso es lo que busca Dios en estos tiempos que el hombre no busque congregarse con el otro con el hombre porque si tú buscas congraciarte con el hombre cuando vas a servir a Dios de ninguna manera porque de ninguna manera vas a tener carácter para poder reprender para poder corregir para poder guiar de ninguna manera Dios bendiga a los hijos de Dios que dedican la verdad Dios bendiga a los siervos de Dios que dedican la verdad que conocen la verdad del bautismo y de la sangre derramada en la cruz y de la resurrección de los muertos porque ese es Jesucristo que vino mediante agua y sangre y el Espíritu Santo es el que da testimonio de esa verdad que Dios nos ayude y nos bendiga en estos tiempos que es necesario hablar de la palabra que es necesario darle darle cabida a Dios y que te comiences a preocupar del hombre interior déjate a vivir de apariencias porque Dios no puede ser engañado porque los pecados del corazón porque los pecados están inscritos en las tablas de los corazones y en los cuernos de los altares en los libros de las obras y si tu nombre no es borrado del libro de las obras y no es inscrito en el libro de la vida ya conocemos nuestros destinos la segunda muerte el lago de fuego y azufre por eso lucha por tu salvación busca la verdad con toda tu fuerza clama a Dios y Él te responderá dice su palabra clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces y muchos no conocen la verdad de la palabra de Dios y necesitan clamar a Dios para que te guíe a la palabra de verdad muchos necesitan clamar a Dios para que te enseñen palabras de verdad y recibas remisión de pecados y la circuncisión de tu corazón porque de la abundancia del corazón habla la boca con el corazón se cree para justicia y con los labios se confiesa para salvación Dios quiere morar en tu corazón Dios no busca hombres carnales que le adoren Dios busca hombres espirituales que le adoren en espíritu y en verdad eso busca Dios busca tu corazón busca tu hombre interior porque esta carne va a perecer esta carne del primer segundo que Dios se aparte de ti va a correr a hacer lo malo pero estando Dios en nuestras vidas Él nos controla estando Dios en nuestros corazones Él nos sostiene Él nos levanta estando Él en nuestras vidas Él está en control de nuestra situación aunque el mar se vea oscuro tempestuoso y pensamos que nos vamos a hundir nos vamos a ahogar confiemos que Dios algo va a hacer algo va a hacer Dios en nuestras vidas y nuestro corazón se va a alegrar pero debemos de creer debemos de buscar no es judío del exterior sino judío es del interior ya que las circunstancias en el corazón en el espíritu no es la letra la alabanza la cual no viene de los hombres sino de Dios es imposible que un hombre intente recibir remisión de pecado por sí mismo ya que toda remisión de pecado proviene de Jesucristo arrepentidos y bautizados en el nombre de Jesús para perdón de pecados solamente en Jesús encontramos la remisión de nuestros pecados nadie recibe remisión de pecados ni perdón de pecados por obras pero aquellos que creen en Jesús en las obras que él hizo y las guarda en su corazón van a ser el pueblo de Dios van a recibir la circuncisión del corazón que Dios bendiga nuestras vidas cuán importante es buscar la presencia de Dios y te insto en estos tiempos a buscar de Dios de verdad examinar tu caminar como nos enseña el proverbio todo camino para el hombre el resto es su propia opinión pero Jehová pesa los corazones Dios pesa el corazón y que quieres ver en tu corazón la fe que él demanda aunque tuvierais toda la fe y todas las profecías si no hay amor en tu corazón nada eres aunque hiciéramos todas las cosas pero si no hay amor en tu corazón nada somos delante de Dios y la palabra nos enseña y nos dice que Dios es amor y el Espíritu Santo es Dios si el Espíritu Santo no está en nuestros corazones no tenemos amor si no recibimos nuestra remisión de pecados y circuncidamos prepuso en nuestro corazón no vamos a recibir el Espíritu Santo por lo tanto aquellas personas aunque todo lo hicieran dentro de la obra de Dios pero si no han recibido remisión de pecados y no has incursidado el prepuso de su corazón nada son por eso que es necesario conocer la palabra de verdad por eso que es necesario creerla con todo tu corazón y guardarla porque es lo todo para nuestra vida y esa y esa es la palabra que a nosotros nos sostiene y hace que el Espíritu Santo more en nuestras vidas busquemos a Dios de verdad dejemos de comportarnos como los judíos del exterior de apariencias si no velemos por el hombre interior ya que la circuncisión es del corazón y la única manera de recibir la remisión de nuestros pecados y ser circunciso del corazón es creyendo que Jesús es Dios mismo que dejó su trono de gloria y vino por obra del Espíritu Santo a nacer a través de la Virgen María fue la primera obra que Dios hizo por amor a nosotros y que a cumplir 30 años que es el comienzo del sacerdocio en el Antiguo Testamento lo primero que hizo fue ir y bautizar San Jordán con Juan el Bautista el representante de la humanidad el último sumo sacerdote terrenal descendiente de Aarón que hizo Juan se quería negar a bautizarlo mas Jesús le dijo permítelo ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia Mateos 3 15 y se lo permitió Juan le impuso las manos lo sumergió y a sumergirlo Jesús que hizo tomó todos los pecados del mundo todos los puso sobre su carne y al salir sobre las aguas Dios nos ensé en ese momento que de muerte hemos venido a vida y inmediatamente bajó el Espíritu Santo en forma de baloma porque el mundo estaba limpio y se escuchó la voz del Padre que dijo este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia anduvo tres años Jesús pregonando su palabra pero eso no pudo condenar a la adultera con la adquisición de apiedrar así como Azazel fue llevada por mano de un hombre al desierto a morir Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto cuarenta días y cuarenta noches la sombra de los bienes venideros Juan Bautista dijo al día siguiente es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Juan Bautista los declaró y es por eso que Jesús tenía que morir en la cruz para darle la paga por nuestros pecados y derramó hasta su última gota de sangre soportó latigazos vituperios piedrazos humillaciones todo lo soportó por amor a nosotros y derramó su sangre hasta morir para darle la paga por nuestros pecados y al tercer día se levantó entre los muertos la gran victoria cuando el diablo creyó que había matado al Hijo de Dios al Dios mismo a Jesucristo fue precisamente cuando Jesús tuvo victoria sobre él le piso la cabeza venció la muerte y vino a vida y así Dios nos hizo nacer de nuevo nuevas criaturas nos hizo en Cristo Jesús aquellos que crean esas obras de salvación van a ser circuncisos de corazón y van a recibir la vida eterna en sus vidas esas son las obras que Jesús hizo por nosotros para salvarnos y rescatarnos de nuestra condenación y así recibir tú la circuncisión de nuestro corazón cortar el pecado de nuestras vidas Dios te bendiga varón, varona hermanos y te invito a dar gracias por esta pequeña porción de la palabra de Dios hasta aquí me he dado esperando que cada uno de ustedes sean bendecidos y prosperado en la vida espiritual para mí yo te doy gracias por su amor y misericordia por cada día para mí yo que tú nos das de vida y salud y por todo lo que hace en medio de nosotros mi Señor guía nuestras mentes guía nuestros corazones sea con nuestras cargas dificultades unge de la mollera la planta de los pies para el santo abra para mí los entendimientos derrame sabiduría inteligencia en cada corazón y en cada vida para el santo permita Padre mío que entiendan su palabra Dios Todopoderoso como así también Padre Santo guíalos Padre mío en toda tu verdad y en toda tu palabra unja sus oídos unja sus vistas mi Señor que toda mentira sea deshesada por ellos Padre Santo y que tu verdad Padre mío vaya cayendo en los corazones Padre mío que vayan cayendo en buena tierra porque eres tú quien la labra eres tú quien siembra eres tú quien riega eres tú Padre mío que da el crecimiento como así también en algún momento nos hace dar los frutos Padre Santo gracias por todo lo que hacen en medio de estos tiempos mi Dios bendito y bendiga a cada oyente al necesitado al hambriento y al sediento y a aquellos que en estos momentos necesitan Padre mío de tu presencia mi Señor que necesitan de ti en el nombre de Jesucristo que reciban conforme a su fe que reciban conforme a tus propósitos Padre Santo y así también Dios Todopoderoso para honra y gloria tuya ya que tú todas las cosas las permiten para que tu nombre sea glorificado gracias Padre mío y todo está en tus manos en el nombre del Padre en el Hijo y en el Espíritu Santo Amén bien amigos hermanos será hasta la próxima si Dios así lo quiere y que Dios los bendiga grandemente Amén